Música Y que gamistos, sean bienvenidos de nueva cuenta aquí con Unturner Y bueno, este juego de que trata exactamente para aquellos que no lo conozcan Untar, este, es Unturner, no me acuerdo si es Unturner o es Unturner, realmente como se pronuncia Ahí en los comentarios, corrijanme si es que lo estoy pronunciando mal Este juego es totalmente gratis o lo puedes comprar por 5 dólares Pero creo que lo único que te agrega, este, por el momento, creo Este, son ciertos accesorios, este, creo que puedes generar tu propio muñequito de cierta manera O sea, te pone vestimentas, infinidad, te pone un montón de cosas, realmente Y bueno, este, también últimamente han estado metiendo un montón Un montonazo, deberíamos de decir, de cosas como se puede ver aquí arribita Son 147, 146 zombies, no sé No sé exactamente qué onda, creo que es todo lo que he matado He matado 144, 164 zombies A un animal, este 402 ítems se ha agarrado Y este recurso se ha utilizado Bueno, este juego es tipo Minecraft Para decirlo de una cierta manera, para que me entiendan, ¿no? Este single, este, ¿lo jugaré en arena o lo jugaré en esto? Es que en arena, según yo tengo un entendido que es un poco más hardcore Un poco más, más cabrón encontrar agua y todo ese tipo de cosas Porque digamos que ya es algo más desértico, ¿no? Es algo que está puta madre, o sea, está joder Jugaremos en el modo normal, ¿no? Modo normalito Y... qué mierda ha pasado Puta madre Me dejó de funcionar, creo Espérenme Y bueno, ya estoy aquí de vuelta Perdonarme por lo que acaba de pasar Es que puta madre se quedó trabado Me dio un error, no sé de qué chingadera Y bueno, ahora ha aparecido de noche Que es malo Porque estoy seguro que no va a haber ni una coña Voy a tratar de subir de todas formas el brillo Una vez que esté editando Pero bueno, de hecho yo tampoco no veo muy bien, ¿qué digamos? No sé por qué hoy tengo mi brillo bastantemente bajo ¡Wow, wow, wow! Zombies ¡Wow, wow, wow, wow! O sea, en la noche, créanme, es fatal Porque no veo nada En serio, creo que había visto un carro No veo nada Veo como cabecillas por ahí Y ya, sí, hay un carro Genial Tengo que llegar hacia el carro Tengo que llegar hacia el carro Y ver si tiene combustible Eso, eso nos podría ser de mucha utilidad, eh Eso es de mucha utilidad Aunque no lo crean Eso ¡Joder, no tiene gasolina! ¡No! Genial, sin combustible A mitad de la noche Hostia, va a ser un tormento realmente este inicio Si veo que les agrada también Lo volveré a ser, eh Voy así como que vamos a terminar Hasta que logre construir una casa Y ver si no logro morir Y todo ese tipo de cosas Porque aquí digamos que si mueres, mueres Has perdido todo Tu ropa y todo eso Porque de hecho andamos desnudos, eh Y como les voy a explicar un poquito Lo que viene siendo lo de abajo, ¿no? Abajo, este Pues aparece tu salud Cuánta hambre tienes Cuánta sed tienes Cuánta radiación tienes Y digamos la energía, ¿no? Que te sirve para correr Este, dar golpes más fuertes Brincar Me están persiguiendo zombies a lo bestial Y acá hay más, carajo What the fuck Ya me mordió uno Qué pinche rareza Este corre como que más rápido, ¿no? Joder O sea, me está persiguiendo Oh, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo Maldito cabrón Vámonos, 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 vámonos Joder, tío Puta ¿Dónde está? Ya me quedan 10 de vida Imposible Joder Espero que aparezca de día ¿Es en serio? ¿Ha aparecido de noche? ¿Pero qué mierda? Voy a aparecer de noche En serio Es cuando siento que hay más zombies Hay más vulnerabilidad Siendo sinceramente Y de hecho Entre más corras Entre más Entre más corras Y este Más de tardes También te sube más rápido La comida Y la sed Principalmente la sed En caso de que te la pases corriendo Esto va a ser un episodio largo, chicos Van a estar mate y mate Por allá se ve como si hubiera una ciudad Pero por acá también hay otra Conozco una ciudad donde hay autos con gasolina Armas, comida Y hay un montón de cosas Así que vamos a ver si es esta que está acá Y ya Este juego lo están actualizando Por lo que estoy viendo casi diario Así que Como les estaba diciendo es gratis Está totalmente royalty free en Steam Lo pueden descargar desde Steam Está totalmente gratis O si quieren gastar 5 dólares Lo pueden hacer Que la verdad valdría mucho la pena Porque según yo Te agregan ítems Armas Y un montonal de cosas Bastantemente guays Y así, ¿no? O sea, es súper Mégamente Está genial el juego realmente Como que combina DayZ a The Forest Entre otros juegos De esos nuevos que están sacando mucho de supervivencia Junto con estos juegos que son de Como estilo Minecraft, ¿no? Porque todo está cuadriculado Y hasta las nubes O sea, fíjense Las nubes Son como de Minecraft, ¿no? Estilo Minecraft Y aparte el cielo El cielo Joder Se ve realmente genial Se ve grandioso Para mi gusto Ya me lo llego a esa ciudad A esa ciudad En serio El cielo Ojalá si Minecraft lo tuviera Porque se ve Puta madre O sea, se ve genial Se ve de puta madre La verdad Se ve genial En serio O sea, si Minecraft tuviera esto Minecraft me gustaría más De hecho, Minecraft ahorita ya casi no me está gustando tanto Tanto en el sentido de jugarlo Como de grabarlo Porque No sé Minecraft no me ha llamado tanto la atención Como otros juegos Como Como este, por ejemplo Un Tarnet Me ha llamado bastante la atención Me la he estado pasando Juegue y juegue este juego También este LoL Me estoy un poquito enviciando en LoL Pero lo abro No crean que es un envicio De jugarlo diario Lo juego cada tres Tres veces a la semana, creo Pero pues me la paso jugando todo el día LoL O sea Si digo Hoy quiero jugar LoL Juego todo el día LoL Así de fácil Como que me estoy enviciando un poquitito En ese juego Pero Pero nada grave Nada grave Aún Aún Eso creo Este También otro juego Que he tenido las ganas de jugar Es The Forest No lo he logrado jugar ¿Por qué? Porque no tengo dinero Y no me lo puedo comprar aún Y creo que tampoco Mi PC lo aguanta Creo que tampoco Este The Forest me lo aguanta De hecho Esto como La otra vez que he estado jugando con Humberto No sé si él ya haya subido ese video O que O si lo vaya a subir O algo así por el estilo Pero en él Estábamos comentando Que un Darner Es como que el D y Z De los pobres O el The Forest De los pobres O sea Para típico Como yo Que no No tenemos Barón Ni para Este Para Me llevaré la Lata de gasolina Por el momento What the fuck En ese puta Si hay un chingo de zombies ¿Dónde hay? ¿Dónde hay zombies? ¿Dónde hay zombies? ¿Dónde hay zombies? ¿Dónde hay zombies? Oh, f*** Jódanse 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 What the fuck Es un chingo Carajo No hay un auto ¿Es en serio? ¿En toda esta puta ciudad No hay un auto? Me tienes que estar Jodiendo las pelotas Me tienes que estar Jodiendo las pelotas ¿Cómo que no hay un auto En toda esta puta ciudad? ¿Saben? Una ventaja Que también hay En este juego Es que si te tiras Al agua a los zombies Pum Ya no te siguen Es una ventaja Una lógica Y si no Es que ya está La quitaron Esa ventaja Y ya pueden nadar No, ya vieron Se regresan O se quedan En orillita Creo Si, vean Se quedan en orillita Están así como que Esperando A que uno A que uno vaya Es una perfecta maniobra Para escapar de ellos Vamos a ir a otro lado Vamos a ir nadando Carajo Me queda 60 de vida Nunca me ha visto Tan mal En este piche juego También un tema Que les quería Empezar a hablar Un poquito No sé si vaya A hacer un video Un poquito más afuera Al respecto de esto Que la verdad Si ya me está Como que hartando Y al mismo tiempo Digo Que clase De puta gente Hay realmente Que se la pasa Nada más Hiciendo esta palabra Y hablando De este tema Como que O sea Como de que clase ¿No? Como creyéndose Grandes trolls Realmente Para no Para decirlo De alguna forma Porque realmente Lo que ellos Quieren dar Aparentarnos Que son unos Grandes trolls Y todo Todo ese tipo De cosas ¿No? Que realmente No son No son Y bueno Es el tema Que ya todo el mundo Conoce Y es el de Niño rata Que son ratas Y todo ese pedo Este Bueno Para empezar Que es un niño rata Bueno Este tema No tiene mucho De hecho Que se empezó A dar A conocer Antes Un niño rata Era como un hater Alguien que nada más Se la pasaba criticando Diciendo cosas Tratando como de Hasta de trollearte ¿No? Intentar trollearte Pero realmente No lo hacía O sea Te insultaba De mil y un formas Y antes Y antes Le decían Haters De hecho Aún todavía Se sigue utilizando Mucho el sinónimo De haters Pero ya no Como antes ¿No? Ahora ya casi Todo Todo el tiempo Son Niño rata Niño rata Niño rata Niño rata Infinidad Ahora sí que es puro Pinche niño rata Por todos lados Y para empezar ¿Qué es un niño rata? ¿Qué es un pinche niño rata? O Para mí Bueno Según mi concepto Que yo tengo De niño rata Porque cada quien Tiene su propio concepto En general Pero digamos Que para mí O sea Para mí Para mí Este Un niño rata Es aquel Es un niño Este Bueno Ni siquiera es un niño Podría ser hasta un adulto De De 30 años Alguien ya huevudo Realmente Alguien realmente ya huevudo O O sí Un simple niño ¿No? Un niño que no sabe Realmente Ni lo que está haciendo Ni lo que está diciendo En mi En mi punto de vista En mi particularidad Y Y bueno Este Un niño rata Es como Como un Una persona Que nada más Se deriva A insultar ¿No? Por ejemplo Digamos que el creadero De los niños ratas Es Minecraft Call of Duty LOL Hasta Wow Hasta Wow Es este Creadero de niños ratas No me acuerdo Que otros juegos también Pero bueno Este Principalmente esos ¿No? Que dicen que Oh niño rata Que esto Hasta entre youtubers ¿No? Por ejemplo Lo que estaba viendo La otra vez Que Zarkor Games Que este Willyrex Que Vegetta Hasta escuché Un poquito de Town ¿No? Que son creaderos De niños ratas Por el simple hecho De que juegan Este juegos Que Que bueno Es donde más abundan ¿No? Que son Minecraft Este Ah GTA También GTA Este También últimamente Se estaba volviendo Mucho de pinche Niño rata Por todo lado Y le estoy dando Mucha vuelta al asunto Un niño rata Como lo estaba diciendo Es una persona Que nada más Se quiere dedicar A insultar O que cree que te está trolleando Mediante insultos Que realmente Es una cosa muy pendeja Que realmente piensen así Porque no están trolleando Realmente no están trolleando No estás Este Haciendo nada De ese estilo No estás ni trolleando No estás Ni Ni cerca de eso O sea Un insultar a alguien Este Andarlo criticando Andarlo diciéndole No O cualquier otro tipo de cosas No es trolleo Chicos No es trolleo Eso se conoce mejor Mente como bullying Cibernético En caso de que no se conozcan Ese es un barco ¿Cómo se llama el barco? En Haven El SS Haven Ok Vamos a investigar Si hay cosas buenas Aquí adentro tíos Pero bueno Como le estaba diciendo Este No son No son No es algo sano Realmente Insultar de esa manera Ya que a veces Son Son gente grande Gente ya grande De 30 30 Y ni tan 30 21 años O sea Ya gente huevuda ¿No? Gente que Ya sabe que puto pedo Con esto Y que nada más Le gusta andarse Dedicando a andarse Chingando A la gente ¿No? Oh joder Oh joder 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 Ok Si tiene gasolina Genial Y está en perfecto estado Ojalá tuviéramos una linterna Hay que alejarnos De aquí por empezar No veo nada Así que Si me salgo del camino Va a ser normal Tenemos uno Como de gasolina ¿No? Verga Necesito encontrar agua Y comida Urgentemente Ok Oh joder ¿Por qué siempre me equivoco? Vámonos 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 No No se me mueve No se mueve el carro No se que caña Bueno Como le está Oh genial Ya está amaneciendo Oh sí Genial Gracias Me escuchó Dios Me escuchaste Aunque no soy muy cristiano Muy religioso Pero bueno Este Genial Por fin ya van a parecer Un poquito más Igual yo Por fin ya voy a poder Buscar agua negros Comida y todo ese pedo Bueno Como le estaba comentando Este Eso Eso de insultar Y todo eso No es ser troll Para aquellos Para aquellas personas Que tengan esa mentalidad De que insultos Este andar Diciendo infinidad de cosas De sentir mal a otros No es trollear Se le conoce eso Como bullying cibernético Para aquellos que no lo sepan Esto es bullying cibernético Y chicos Y van a decir Ya sé algunos Lo que me van a venir diciendo Pero es que entonces Tú que Que te crees Este Entonces que tú nunca has insultado En los videojuegos Y entonces por eso Tú también entonces Serías un niño rata Y todos tenemos una rata interior Y no Vale vale Sí Insultado en los videojuegos La verdad A veces Si es necesario Que te castras Y Y empiezas a insultar No o sea Te fastidies Si dices What the fuck Necesito Realmente Se necesita Realmente Como que desquitarse Con nadie No sé Si como What the fuck Negro Pero que chingados Te pasa Yo que te hice No o sea Por qué mierda Te estás desquitando Conmigo O cosas así O de plano Pues si Empieza la confrontación De andarte peleando Andar diciendo Te maría Andar diciendo Maricana Es normal Es normal En cualquier juego Vas a encontrar Una persona Que termine Diciéndote De cosas No Y más en juegos Competitivos Como lol Y todo ese Todo ese Pince pedo No Todo ese Pince pedo Y aquí no hay nada No, no hay nada Ya me veo un pinche zombie Ya me veo un pinche zombie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, una cantiflora Una cantiflora Genial Genial Chicos Encontramos una cantiflora Oh, genial Un machete 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 Genial Ahora sí Andamos Armados Y con una botellita Para agua Andele negro Ahí tiene Para que se entretenga Un rato Ese güey No me ha visto Quién sabe qué pedo A ver si encontramos Una mochila Creo que esto es una mochila No Es un poncho Pero vamos a ponernos El poncho Ahorita que me acuerdo A Humberto Le encanta En este juego Poncho No sé por qué pedo Pero sí es algo Muy típico de México ¿No? Un poncho Es una ballesta ¿Tendrá balas? Creo que sí Creo que tiene una Vamos a disparársela A ese zombie Nunca he probado Una ballesta Realmente Ok Tiene una mira Genial Esto antes no lo tenía Al inicio del juego Antes esto no tenía miras Ya no tengo balas Pero es útil La ballesta Me gusta Antes este juego No tenía balas Muérete negro Muérete Muérete Antes este Antes este juego No tenía miras En las ballestas Ni en las armas Hace poquito Se las agregaron Que fue algo genial WTF Adiós negro Pero creo que hay otra granja Hay que ir Hay que encontrar comida Todo ese tipo de cosas Agua Pues agua Pues como que ya tenemos ¿No? Ok Adiós negro Ok Este Como también les decía Este Bueno Eso es bullying Es bullying Entre eso No es trollear No es nada Muchos tienen ese concepto De que se insultan Es trolleo No es trollear Y que no sé qué Ocho mil cuartos Puto zombie Me bajó un chingo De vida Genial Ya tengo un sombrerito A huevo Ya tengo pantalones Y según con esto Me veo Vean Un pinche poncho Un sombrero Y todo ese pedo Me veo bien ranchero Chicos Me veo bien Bien pinche ranchero Ahí está Negros Ahí está Pinche zombies Ahora si de día No me van a agarrar Cabrones Ni que se les ocurra Porque vengo bien filoso Negros Ahí viene otro pinche zombie Por acá Pues ahora le vengase Negros Vengase Que la experiencia Siempre es buena Ahorita les digo Que es eso de la experiencia Vean La experiencia es esto Los skills Este Es para subir Este cosas Con la experiencia Por ejemplo Este También con esto Es dependiendo De los crafteos Se me había olvidado Este juego También tiene crafteos Tiene crafteos Así estilo Minecraft De hecho puedes quitar Madera Todo eso Pero Aquí es un poco Más realista No este que te lo agarras A puñetazos Igual que Minecraft No Aquí si es de irte A No sé A infinidad de mierda Genial Este tiene un chingo De gasolina Está en perfecto estado Este Es cierto Así como que A ciertos lados Así como Conseguir ciertas cosas No Ciertos materiales Y al Creo que De esa granja Venía Así que No me No mire por esa granja Neceso comida El agua Llena es tanta preocupación Tenemos una candiinflora Y eso es bueno Porque el agua Siempre te baja Jamás Más la sed Que otras cosas A ver si también Encontraba los medicamentos Y eso para curarnos Un poquito Un poquicio Por ahí Y si es zombie A ver si por ahí Nos curamos un poquicio Y todo ese Todo ese tipo de cosas Por ahí En una ciudad Creo que es la ciudad Que me gusta Creo Ah no es donde estaba El ferry Donde está el barco Ok Hay que tener Con esos animales Podemos sacar carne Y todo eso Pero necesitamos Con que cocinarla Y es Es cabrón Porque tienes que hacer Una fogata O buscar algo Algo que tenga gas Y poderla meter ahí Hacer Y no sé Que sea Tomada Y bueno Y si es zombie A ver Venga Tengro 20 20 20 20 20 Qué mierda Es serio No te mueres 20 20 20 20 20 20 Órale Oh Genial No me acuerdo No me acuerdo Qué fue lo que agarré Según esto Es para adrenalina No es energía Sí Es energía Y esto nos puede Venir útil A veces Cuando ya estemos Muy cansados Muy debilitaros Puta madre Me caí al agua Si lo maté No sé También otra cosa De niño rata Que no me está gustando Es que ya todo mundo Lo hace En forma de burla De bullying Y todo ese tipo de cosas Por el amor de Dios No hagan ese tipo de cosas Chicos No Créanme que se van a ver Muy pendejos Al estilo de andarlos haciendo Andar haciendo eso ¿Cuánto gasolina tiene? Perfecto Tiene ya bastante Tiene 26 No anden haciendo ese tipo de cosas La verdad Se ve muy pendejo Realmente Oh un botiquín Esto Ya no hay espacio Que tengo Ah tengo el bote de gasolina De tomo ya no tiene Oh vean Esto puede sernos de utilidad Es una venda Y principalmente este botiquín Agua sí Que ya voy a tomarlo Y vamos a rellenarla Una ventaja de la cantinflora Es que Nada más vienes Acércate con la cantinflora Y ya Agarras agua Y ya tienes agua otra vez Es una ventaja Negros Aquí Si encuentras una cantinflora Agárrala Porque es oro Negros Es oro Aquí el agua es oro Negros No nada de que Es madre Sino es que pedo Voy a cambiar esto Esto que tengo aquí Lo voy a cambiar Por el pinche ¿Cómo se llama? Por la pinche Escopeta de acá No sé si es escopeta O lo que sea Pero la cambio Me la llevo Aunque no tenga balas Pero me la llevo Necesitamos comida Negros Necesitamos fucking comida Hay que tener cuidado Con cosas Porque hay cosas Que son ya Echados a perder Creo que si es un hacha Oh si es un hacha Perfecto Prefiero cambiar esto Por el hacha Realmente Porque es mejor Realmente Es mejor negros Y ahorita les voy a explicar Por qué es mejor Porque aparte Con esta hacha Puede estar La armadera Te permite Para otras cosas Te permite Para un chingo De cosas Puta madre Hay un chingo aquí A ver Entreganse negros Yo tengo un hacha Yo tengo un hacha Negros Aunque no siempre Es muy eficaz Para poder matar A un puto zombie Vean Con estos Te los chingas De un putazo Pero gastas energía Ven Como que te los Escabechas A los putos estos Órale negro Muérase Muérase Ahorita no me preocupa Ya tanto la vida Porque encontramos Un botequín Y el botequín Te cura De todo A todo Radiación Te cura La vida Y ya La comida No Ahí sigue siendo Un problema Pero comida Y sed Ya no hay tanto Pero Ya que encontramos La cantinflora Bueno Comida Sí Siempre hay que andar Buscando comida A menos de que Ya lo hayas logrado Tener un puerto Un puerto Ahí Sería capaz De tragarme Ese pinche Lote Echado a perder Pero Pero no Nunca trague nada Echado a perder Negros Le sube la radiación Y a veces Le sube un chingo Que ni con el botequín Se la curan ¿Qué hay aquí? Tomate Seed Tomate Seed Creo que están sanos A ver Necesito Quitarme una chingadera De aquí A ver Quitaré esto Para poder agarrar esto Y ver ¿Qué es? Si es comida ¿Qué pasa? Ah no Es como Como otra cosa ¿No? A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? Negros ¿Qué es esto? ¿Qué chingados es esto? Esto nunca lo había visto Pero por ahí Lo voy a dejar No sé qué chingados sea Esperáme Nunca lo había visto Siempre Por lo regular En este juego Les recomiendo Que ataquen Con hachas Espadas Las cosas Porque con armas Van a traer Un chingo De zombies De por sí Aunque no Aunque no Este No haya Gran Gran cantidad De zombies A veces Créeme que sí Atún Genial Créeme que no No es bueno No es bueno Vamos a agarrar el atún Y vamos a tragárnoslo ya No sé si ese atún Tenía radiación No creo que no Creo que la radiación Ya la tenía así Espero Que sí ya la haya tenido Realmente Oh genial Una barra En el jar Certo De ese pelo Necesito ya algo Qué chingados Necesito una mochila Urgentemente Me la voy a llevar Ya voy a dejar eso ahí Oh este pueblo Genial Hay más barras de chocolate No tengo un pedo chingar Otra no Bueno o sea No de chingar Sino de agarrar Bueno de comida Ya andamos bien De todo ese pelo Ya andamos como que bien Pero de radiación Qué puta mierda Le pasó ese negro Me quitó Un chingo de vida Necesito una mochila Y no hay mochila Negros De por sí Creo que el episodio Este va a ser largo Aquí Así que A lo mejor Aquí lo vaya a dejar Y aquí guarde Y bueno A lo mejor Si guarde Aquí voy a guardar Aquí voy a guardar Les negros Bueno Recuerda que si te gustó Comenta Compártelo Ponlo en tu favorito Escribe con eso Me ayudaría Es bastante Y bueno Este También acá abajo Este tengo Mis redes sociales Mi facebook Mi twitter Mi instagram Por si deseas Seguirme Y bueno Este También Este Nos También Recuerda siempre ser felices No se porque Hoy ando muy distraído Perdón Este Recuerda siempre ser felices Y hasta la próxima Adios 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 ¡Gracias!